La empresa nacional de energía eléctrica está totalmente quebrada, pierden 24 millones de lempiras diarios por el robo de la energía y también por los altos costos de los contratos de generadores, especialmente aquellos dados en los últimos años, que son un asalto a mano armada a la sociedad hondureña. Luego de estas fuertes declaraciones de la presidenta de Honduras sobre la situación actual de la estatal eléctrica del país y resaltando cifras de pérdidas diarias, las reacciones no se hicieron esperar, por lo que los representantes de los trabajadores de la estatal eléctrica recomiendan que se nombren autoridades que den resultados reales. Nosotros hemos venido denunciando a los cuatro vientos y no se nos escucha, entonces ahora que nosotros creemos que el discurso y el discurso de la presidenta Xiomara debe haber una planificación para la reducción de las pérdidas y también para la revisión de los contratos que son onerosos y leoninos, tanto para la empresa y para el pueblo hondureño. Por su parte, este experto en energía explica la manera en que se pierde diariamente más de un millón de dólares en energía. Es preocupante realmente lo que ha expresado la presidenta Xiomara Castro en relación a la situación que está enfrentando la ENEM en este momento, especialmente la cantidad de dinero que está perdiendo todos los días, que estamos hablando son 24 millones, la cifra que la presidenta mencionó, prácticamente un millón de dólares diarios que la empresa está perdiendo por un problema que es hurto de energía. En pocas palabras, estamos hablando que es energía que se está consumiendo, pero ni siquiera se está midiendo, ni siquiera se está facturando y eso le genera una afectación terrible a la empresa nacional de energía eléctrica. El sector empresarial denota preocupación ante el desinterés en anteriores administraciones de recuperar la estatal eléctrica de Honduras y esperan que en esta ocasión sí se haga algo al respecto. La empresa nacional de energía eléctrica es, como usted lo dice, el hoyo negro del estado de Honduras. El Fondo Monetario Internacional ha puesto el dedo en la llaga y las pérdidas son enormes. Nosotros necesitamos resolver esas pérdidas cuanto antes, las deudas que se tienen, el robo de energía. La situación del ENE es sumamente difícil y yo felicito a la Presidente Xiomara Castro de Zelaya de tener las ganas y el deseo de poner en orden una de las empresas más importantes del país. La deuda actual de la empresa de energía eléctrica solo a los generadores, roza los 12 mil millones de lempiras y a esto sumando cada mes más de 30 millones de dólares en pérdidas. En edición de Franklin Amaya, informó Fernando Banegas.